Oración a la Divina Providencia Primero de Agosto ¿Qué me sucederá este mes, Dios mío? Lo ignoro. Lo único que sé es que nada me sucederá que no lo hayáis previsto, regulado y ordenado desde la eternidad. Me basta esto, Dios mío, me basta esto. Adoro vuestros eternos e imperecederos designios. Me someto a ellos con toda mi alma por amor vuestro. Lo quiero todo, lo acepto todo, quiero haceros de todo un sacrificio. Uno, este sacrificio al de Jesús mi Salvador, y os pido en su nombre y por sus méritos infinitos, la paciencia en mis penas y una perfecta resignación en todo lo que os plazca que me suceda. Humildemente vengo a darte las gracias por los infinitos bienes con que tu Divina Providencia me ha colmado. Ingrato serías si no viniese a rendir este justísimo acto de gratitud. Acéptalo no sólo por mí, sino por mis familiares que abundan en su reconocimiento a la prodigalidad de tu bendita y sacrosanta mano. Pidote rendidamente por todos mis bienhechores, por todas las personas que en tu infinita gracia han intervenido, proporcionándome los medios de subsistencia, socórrelos y protégelos. A mí hazme digno de tu protección, iluminándome con la antorcha de la fe, para que mientras sea peregrino de este mundo, constantemente pondere tu grandeza. Acepta todos los trabajos y sacrificios que tenga en este mes, los que anticipadamente te ofrezco y que en tu nombre llevaré con resignación. Dame tu santísima bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tu divina providencia se extienda a cada momento, para que nunca nos falte casa, vestidos y sustentos, ni los santos sacramentos en el último momento. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Amén.